¿Se siente feliz por llegar a sus 100 años? Feliz en cuanto que es don de Dios y la vida es un motivo de felicidad. Pero ya preocupado por mis limitaciones y porque el término, no sé cómo será en la providencia de mi Dios, si será como una invalidez total o qué será. Eso se le deja al querer divino, pero siempre tengo mis temores humanos de que pueda ser un final penoso. Pero como lo siento ya, que es la cercanía y el encuentro total con Dios, eso me conforta en esperanza. Dios me ha dado la capacidad de servir humildemente en lo que se me pide. Eminencia, bueno, 100 años vividos, ¿de qué manera? Si usted hiciera un balance, ¿qué nos contaría? Yo le cuento que no he hecho más que tratar de acatar la voluntad del Señor. De niño no le entendía mucho, pero mi mamá fue muy piadosa y fui aprendiendo al lado de ella. Y luego en el seminario tuve muy buenos superiores que me mostraron bien el camino. Y he estado muy, como que me dices, sereno, cumpliendo la voluntad de Dios con mis fallas humanas, pero haciendo lo mejor que puedo con la mejor intención. Sí, a nivel de su trabajo con la Iglesia, ¿se siente satisfecho con el deber cumplido? En cuanto que Dios me dio capacidad de amor a la Iglesia, porque me mandó al Concilio Vaticano II y lo viví entero, y eso me sirvió mucho para conocer a la Iglesia a fondo y apasionarme por ella y querer servirla de todo corazón. Yo después me dediqué a procurar aplicar el Concilio, pero ha sido muy difícil, porque la pedagogía inicial del Concilio no se supo hacer y la gente no quiere cambiar, y el Concilio exige cambios profundos. Entonces todavía estamos en que el Concilio se ha aplicado en buena parte, por el esfuerzo de los primeros pontífices y obispos que han acertado a trabajar, pero todavía no hemos dado la medida del Concilio Vaticano II. ¿Ese sería su consejo, por ejemplo, para los obispos activos que están pastoreando una Iglesia? Que desempolven el Concilio, lo tomen como el Evangelio para hoy, y lo apliquen. Pero eso necesita mucho cambio en las personas, lo que se llama conversión según el Evangelio, que es cambiar mentalidad y voluntad y dedicarse a la renovación en todo sentido, hasta que alcance uno la mayor semejanza con el plan de Dios. Sí. Bueno, cuando usted estaba en el ejercicio de ese pastoreo, ¿qué lo ponía de margen? Me decía que yo era demasiado rígido, porque yo le decía no a lo que tenía que decir no, y sí a lo que debía decir sí, y generalmente no me proponían cosas para que dijera sí. Entonces tenía el problema como de choque de mentalidad y de acción. ¿Y a usted le gustan como las cosas claras? Claras y bien hechas. Sí. No soy perfeccionista en el sentido de que exija que todo sea perfecto, porque yo no soy perfecto, ni no lo he logrado. Pero yo pido que se haga lo que cada cual debe hacer en conciencia. Sí. En estos 100 años de vida, ¿qué le ha faltado hacer, Eminencia? El lograr que me entendieran las reformas que proponía para que el concilio fuera aplicado a renovar las iglesias. Que el Evangelio tiene una política muy clara. Da a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. Pero resulta que en la vida práctica se le da al César lo que es de Dios y el César se queda con todo. Y la Iglesia no ha sabido siempre reaccionar, no peleando, pero formando conciencia para que se respeten los derechos de Dios. Eso le iba a preguntar, el futuro de Colombia con el presidente Duque, ¿cómo lo ve? Esa es una luz que ya aparece. Yo se la supliqué mucho a mi Dios y parece que ya Dios me escuchó a Colombia en sus súplicas para tener una época nueva y de progreso verdadero. Entonces parece que comienza ya. Estoy viendo que el pensamiento del presidente y lo que él está como recomendando y haciendo va mejorando las cosas. Pero todavía se necesita un cambio radical del pueblo colombiano. La paz todavía no ha llegado, pero ya estamos caminando, creo que con un pueblo que piensa mejor y yo creo que las cosas van mejorando. Pero hay que seguir a Dios rogando y con el mazo dando. Así es. Bueno, Eminencia, un consejo para las nuevas generaciones, por ejemplo, para esos seminaristas, para esos presbíteros jóvenes. Que se den cuenta de que Dios les entrega un país para que lo rescaten de sus vicios y lo pongan en una marcha según lo que Dios quiere de cada nación. Nos dio una patria excelente en aspectos materiales, en el ambiente, todo lo imaginable que podamos decir que reconoció Francisco en su visita a Colombia, que Colombia tiene tesoros. Pero los hemos manejado mal, lo estamos manejando mal, en todo sentido. La iglesia tiene que ser la que anime a todos. La gente y al pueblo a que caminemos por los caminos del Señor, que nos entrega una patria para que sea muy grande. La hemos dejado achiquitada, desmejorada. Pero vamos a construirla de nuevo. Así es. ¿Cuál es el secreto para llegar a los 100 años? Voluntad de Dios, porque yo no se los he pedido, sino que Él me quiso dejar así y como que no me quiere llevar todavía a un de Él, porque no me he ganado todavía el cielo. No me he ganado el cielo. ¿No cree que no? Yo creo que no, porque si no me lleva, porque todavía se ha llevado a otros. Toca esperar un poquito. Hay que esperar, con fe. Bueno, eminencia, entonces felicitaciones por ese cumpleaños, que celebre mucho y gracias por su servicio a la iglesia. Ore mucho por mí, porque es lo que me hace falta. Solo eso, a mí no me deben dar regalos de lleno clave, sino oraciones y consejos. Si me tienes que aconsejar algo, me lo dices ahora en secreto. Claro que sí, eminencia. Y otra vez, diga.